¿Qué pasa gente? Soy Sha, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la composición del equipo tradicional de Permafrost. Como sabéis, las composiciones de Permafrost han existido desde el principio del juego y la mayoría de sus versiones actualmente dan un gran rendimiento, siendo algunas incluso de las mejores y las más usadas del juego. Además de esto, a mí me gustan bastante personalmente. Como sabéis, he usado la composición de Permafrost de Ganyu para pasarme el full abismo con todas las estrellas. Tenéis el contenido por el canal, pero os lo dejo aquí arriba también en una pestañita por si queréis verlo. Pero hoy, como os digo, por fin tras un tiempo invirtiendo en estos personajes, os puedo traer este ejemplo de una composición tradicional de Permafrost. El núcleo y clave principal de estas composiciones tradicionales de Permafrost son el amigo Chongyun y el amigo Xingqiu. Las habilidades que nos van a permitir hacer el Permafrost la mayor parte de tiempo son la habilidad de Chongyun, el área que hará que los ataques básicos de usuarios de espadas ligeras, mandobles y lanzas sean de crío. Y por supuesto, el ultimate de Xingqiu. Que como sabéis, son esas espaditas que también salen con cada ataque básico, por lo tanto, nos garantizan el Permafrost con estas dos habilidades. Comemos aquí la habilidad elemental de Chongyun. Tiene un tiempo de espera de 15 segundos y una duración en el campo de 10, por lo que tendremos un downtime de 5 segundos, en los que Permafrost procederá del amigo Xingqiu con su ultimate, que como veis tiene algo más de duración, 15 segundos, en combinación con la habilidad, el ultimate de Kaella. Estos son los personajes que nos ayudarán a mantener el Permafrost en el downtime de la habilidad elemental de Chongyun. Si tenéis a Jin en este equipo, también os puede ayudar con sus torbellinos. La habilidad de Chongyun, por otro lado, nos va a delimitar los personajes que podemos usar en esta composición. ¿Por qué? Porque estas composiciones tradicionales de Permafrost son originalmente de Quick Swap, es decir, de cambiar rápido entre los personajes, y querremos usar al menos un básico con cada uno de ellos para aplicar ese crío en la habilidad de Chongyun y también el ultimate de Xingqiu. Por lo tanto, exceptuando al propio Chongyun, vamos a descartar a personajes que usen Claymore para estas composiciones, dado que harían el efecto de quebradizo y nos romperían el Permafrost. Que Chongyun use Claymore no nos influye porque no vamos a usar sus ataques básicos, tan solo lo queremos para aplicar crío, tanto con su habilidad elemental como con su ultimate. También, ya que entramos en el tema de qué personajes sí y qué personajes no, quiero destacar que la composición óptima de este equipo no es con Sacarosa, sino con Jin. Yo no tengo a Jin, además este equipo es de bastante menos coste y más accesible para todo el mundo, así que mejor que mejor. Os voy a enseñar este particularmente, aunque como os digo, vamos a hablar de todas las variantes. Vale, os voy a enseñar un poco a mis personajes para que veáis la inversión mínima. Tampoco es muy tocha, la verdad, y os puede funcionar con algunas estadísticas menos perfectamente. Tenemos a Chongyun, nivel 70 ascendido. Aquí veis sus estadísticas, 51-102, algo de recarga de energía y bono de daño crío del Cáliz. En cuanto a armas, como free to play y así de primeras, el Salmonete nos viene cojonudo, nos da daño para la habilidad definitiva y el extra del golpe de los propios Salmonetes. En estas composiciones no recomiendo mucho prototipo arcaico porque lo interesante sería al menos pegar un hit para que saltase su pasiva, pero eso nos destruiría el Permafrost. La Gran Espada del Sacrificio supongo que no estaría mal, aunque perderíamos algo de DPS, que es bastante clave en esta composición, en la que todos los personajes tienen que aportar. Por otro lado, la del pase viene muy bien, si tenemos alguna 5 estrellas, pues lo más probable es que le vaya también muy bien. Pero bueno, como os digo, con el Rey de los Mares vamos perfecto, si es free to play, así que perfecto. En cuanto a los artefactos, esta composición es muy interesante. Normalmente se juega con 3 personajes y uno a Nemo. Esos 3 personajes que llevaremos, en los que se basará el DPS, pueden ir los 3 con el set de Nómada del Invierno, que yo en este caso es el que llevo con Kaella. Si ejecutamos bien el Permafrost con nuestra composición, sacaremos muchísimo daño llevando los 3 personajes con este set, que en este caso serían Chonyun, Shinkyu y Kaella. El personaje sobre Antanemo lleva siempre Sombra Verde Esmeralda para reducir la resistencia elemental al crío. Por desgracia, creo que poca gente tendrá 3 sets decentes de Nómada del Invierno, así que yo en este caso llevo a Chonyun con el set de Ritual Antiguo a la Nobleza, no tenemos constelaciones, talentos 2-6-6. Otra cosa muy importante, gente, sobre todo si jugáis esta composición con Jin, es que tiene bastante valor subir los ataques básicos, los ataques normales de los personajes, aunque sean la propia Jin, Shinkyu, etc. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado antes, las rotaciones de estos equipos van a ser muy rápidas entre personajes y con la mayoría de ellos haremos un ataque básico y la habilidad. Así que sacaremos bastante rendimiento si subimos al menos unos niveles los ataques normales. Enseñando a los demás rápidamente, aquí tenemos a Sakarosa, ya la conocéis más o menos. Va a daño, aquí no necesitamos maestría elemental, arma bastante variable, yo llevo esta para el daño. Podéis llevar también Favonius, podéis llevar Memorias de Sacrificios, lo que queráis, según lo que necesitéis. A Shinkyu también lo conocéis bastante, está 54-101, 184 recarga de energía, va algo justito, pero en los límites podríamos decir, y 81 de daño Hidro. Lleva la espada de Sacrificios, si no necesitas la recarga de energía puedes llevar una más potente, por ejemplo de Soho Ponzoñoso, otra que se base en estadísticas de daño crítico, de probabilidad crítico, etc. Ya sabéis que Shinkyu tiene muchísimo daño, y si lo lleváis bien equipado va a ser el personaje que más DPS haga en esta composición. En cuanto a artefactos, como os dije antes, podéis llevarlo con Nómada del Invierno, yo lo llevo con 2 de Ritual, 2 de Corazón de las Profundidades, y acá ya lo tenemos así, con el set de Ganyu, es decir, tiene bastante más probabilidad crítica, lo que se nos queda corto es el daño crítico, ya que con él no tenemos el arma del Peñasco Oscuro, que posiblemente sería una buena inversión. De todas formas, yo tengo esta, que tiene muchísimo ataque, así que me compensa bastante usarla, podría llevar Deseo Ponzoñoso, podría llevar esto si no lo lleva Shinkyu, también la he probado con la flauta incluso, y no tiene un mal daño. Así que como veis, esta composición es bastante, bastante flexible. También quería mencionar este arma, la podéis llevar también tanto con Shinkyu como con Kaella. Muy, muy buena gente. Lógicamente dentro de sus límites, pero una opción muy válida. Y bueno gente, yo como no llevo a Jin, tengo que tener a Sakarosa, no es la mejor opción, ni mucho menos, la verdad es que Jin no es muy sustituible, ahora vamos a meternos en este tema. Pero bueno, como Sakarosa te acerca a los enemigos y los agrupa en cierta manera, creo que es una buena opción, y la mejor para mí en este caso. Y vais a decir, sí, pero no llevamos Heller. No llevamos Heller, es cierto, pero tenemos que tener en cuenta, uno, que esto es una composición de Permafrost, es decir, que tenemos mucha menos amenazas si lo hacemos bien de nuestros enemigos. Y segundo punto, que sí que tenemos cierta curación. Tenemos las habilidades de Shinkyu, que con la C1 aumenta un poquito la curación, incluso metiéndote otra espada. Cuando se van, te curará el personaje. Y por otro lado, que a ella uno de sus talentos secundarios es que te curas un 15% de tu vida, si no recuerdo mal, con la habilidad elemental. Luego en las demostraciones que os dejaré en el gameplay, veremos si es válida para niveles altos del juego al ir sin ese Heal. Pero bueno, si tenéis a Jin, sin duda, que sepáis que es la besting slot, la mejor, sin duda, para sustituir por Sakarosa. ¿Cuáles son sus ventajas respecto a Sakarosa? Pues tenemos punto 1, que lleva espada. Es decir, al ser usuario de espada ligera, tiene mejor sinergia con Chongyun, y por lo tanto la podemos integrar mejor en la rotación que a Sakarosa. También tiene menos tiempo de habilidad elemental, que son 6 segundos compartidos con Kaella, así que está muy bien también para hacer el quick swap entre ellos. También tiene más DPS que Sakarosa, sobre todo por esa habilidad elemental, que tiene bastante, bastante daño. Otras opciones a Nemo, por supuesto, si tenemos Benti, no va a ser mejor que Jin para este equipo en concreto, pero sí que va a hacer la función, por ejemplo, mejor que Sakarosa. Kazuha incluso es un personaje que tiene espada ligera, es a Nemo. Seguramente en cuanto a aportar daño, sea mejor que Jin, pero tendríamos que tener mucho cuidado con su habilidad y los ataques descendentes, porque nos romperían el permafrost. Como os comentaba antes, Chongyun y Shinkyu son el núcleo de estas composiciones tradicionales de permafrost, y sustituyéndolos, normalmente vas a perder mucho DPS. En sustitución de Kaeya, que podríamos decir, sobre todo en mi situación, que va a ser un poco el que esté más tiempo en pista, el carry. Podríamos usar una Rosaria, no voy a hablar de Ganyu y Ayaka, porque son otro tipo de composiciones de permafrost, realmente. Ayaka se puede meter aquí en vez de Kaeya, pero tiene otro tipo de cooldowns más largos, por lo que perjudicaríamos el quick swap entre los personajes, y sería un rollo un poco distinto, aunque también se puede jugar en permafrost Ayaka, por supuesto, y es muy muy buena. Pero como os digo, no se adecuan a estas composiciones de permafrost tradicional. Como últimas opciones, podríamos usar una Chichi DPS, aunque perderíamos mucha recarga de energía y DPS también, en nuestro equipo, pero como última opción podría ser válido. Y también como último caso, podríamos usar a Ketchin en vez de Kaeya, pero también perderíamos DPS, y empeoraría la sinergia de la composición en general. Se me ha olvidado comentar un caso en el que no tengamos a Jhin, y necesitemos un Heller sí o sí. Ahí sí que tendríamos que entrar con personajes como Bárbara, Diona o Chichi, sustituyendo al que fuera oportuno, pero estaríamos perdiendo bastante DPS, y seguramente se nos complicaría en las fases altas del abismo. Y nada gente, os dejo ya con el gameplay, espero que disfrutéis del vídeo, y que os animéis a hacer estas composiciones de permafrost tradicional, que os llevarán muy muy poca inversión. Espero que si tenéis a Chonyune y a Shinkyu, os animéis con alguna variante de estas composiciones, ya me contaréis qué tal. Cuidaos mucho gente, y os dejo con la demostración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.